Listo amigos, ahora vamos a abrir el proyecto vamos a importar el proyecto que está donde lo hemos descargado para ver el proyecto web entonces aquí en Duchev que ya lo bajaste tú imagínense que lo has bajado de Github ahora tenemos que cargar el proyecto web venimos aquí y lo abrimos entonces vamos a darle tiempo que, bueno acá nos avisa de va a crear cierta migración para que sea compatible con el interior de idea bueno le decimos que proceda ¿no? y la versión de SDK Github web, ok, y le damos tal que lo pueda hacer entonces vamos a esperar un ratito que él haga su trabajo y volvemos de nuevo ok, el aplicativo ha sido levantado en el IntelliGID ojo que lo pueden hacer con Eclipse porque es un proyecto maven así que no tengan ningún problema y lo único que tienen que asegurarse ahorita es primero tener corriendo su base a todos MySQL o Postgres yo voy a ver primero la demo corriendo un ratito, un ratito déjenme ver la información para que no tengamos ningún inconveniente después ya lo voy a correr en como estoy en mi máquina local lo voy a correr en mi máquina local un ratito déjenme ver ok y les comento acá les comento aquí uy caramba se me fue y lo dejo acá para mi máquina local ¿no? ok, entonces tengo que primero asegurarme yo tengo que asegurarme que mi MySQL esté corriendo lo voy a probar primero ahí ya, entonces primero me aseguro que esté corriendo ok ok, ya está ahora también otra cosa necesaria que tienen que tener asegúrense de que su manejador ¿no? de base de datos está correctamente instalado todo bien para que puedan crear su base de datos vacía primero do check ya ahorita vamos vamos a darle los datos ya 127 local ya yo también le he puesto estos datos ya se conectó y lo que tengo que hacer es crear la base de datos do check ¿ya? es lo primero que hay que crear ok y corralo crear data ah, perdón data base do check ok, ya está creada la base de datos si ustedes ven aquí ya está no hay tablas todavía ya no hay tablas pero ya está en do check conectado entonces eso es importante porque ustedes le van a dar esos datos ahora si tú lo vas a correr en tu toncat que es lo más probable en el intel idea o en el eclipse o lo que sea tienes que tener la referencia de ese de esta aplicación un ratito déjeme configurarlo aquí ok app web source ok librerías por ese lado estamos bien me espera un ratito que está indexando parece ¿no? está indexando el proyecto vamos a hacer una pausa para que termine bien y no nos apuramos por ese lado configurarlo porque hay que decirle que queremos correr en un toncat ya en un toncat local ya un toncat server local y bueno ahorita por un tema de este vamos a ponerle acá a do check do check también ok y acá en deployments añadimos añadimos archivo ok ya está ahora pero para que corra como está trabajando con un toncat miren voy a trabajar con un toncat que está en bueno voy a poner el 7052 ya y eso está en la carpeta donde está mi toncat tengo que ir a esa carpeta primero asegurarme ya asegúrense que en su un ratito vamos a buscar la carpeta tools ya y en el 7052 hay que asegurarnos que en el toncat lib esté el driver de mysql si lo tengo ok y en el con server ya acá en el server xml vamos a abrirlo ah perdón voy a abrirlo con un editor de texto abrir con perdón abrir con vamos a levantarlo con sublime ya vamos a levantarlo ok ahí está vamos a minimizar los otros archivos que no entonces en este archivo server hay un global naming resource tú tienes que generar otro level name resource un resource perdón pero acá te da un modelo dentro del web app context meta in context hay un modelo entonces agarras el mismo resource y lo vas a colocar ahí ya lo vas a colocar ahí ya ese va a ser para tu base datos duchet mysql ok entonces este bueno estos dos que están disparando para digo salir no quiero ok también ok entonces ya con esos datos el toncat corriendo miren si ustedes dan cuenta el persistent va a usar el toncat datasource aquí habla de un toncat datasource aquí habla de un toncat datasource y ese es el mismo que se ha configurado en el server xml toncat datasource entonces ya lo corremos lo corremos vamos a correrlo para ver que tal vamos a esperar un ratito ya vamos a esperar un ratito una pausita ok entonces como pueden ver ustedes ya levantó en nuestro localhost ya está trabajando lo que va a fallarle si como están en localhost es la autenticación con facebook esta parte no solamente funciona en producción entonces ustedes tendrían que estar trabajando básicamente sin facebook tanto el registro como el sign in y bueno obviamente en su base de datos que ya debe estar creada vamos a refrescar ya para que ustedes vean que ya ya hay tablas ahí acá necesitan usuarios ya necesitan usuarios porque si no como ven no hay no hay data entonces la idea es que ustedes pongan ahí usuarios al menos para hacer las pruebas voy a voy a darles la la idea y roll ah ya y roll debe ser en bajo este formato roll rayita abajo voy a ponerle que este sea un premium ya porque ahí manejamos roll premium y también manejamos este voy a tener dos usuarios ya jose díaz y miriam y miriam va a ser este caramba miriam va a ser el usuario ya miriam roll free ya porque todos los usuarios por defecto son free pero aquí me equivoqué me falta la zeta perdón ok uy perdón la zeta ok ya está entonces estos todos los usuarios ya tengo para trabajar entonces cuando yo trabajo aquí ya bueno no hay data ahorita de planes ni de consejos ni de recetas no no hay nada ya entonces eso también es importante llenar hay que llenar planes y que hay consejos y que hay recetas para que justamente se vea como está aquí no en luchef punto net hay unas imágenes hay unas imágenes hay este texto que se ha incluido y entonces ya básicamente ahí lo que van a encontrar es este que cuando yo me autentico con un usuario free primero si no estoy autenticado cuando quiero entrar a la parte premium me va a decir pues que no que me tengo que autenticar con usuario clave y facebook ya pero si no yo puedo tener cuenta pero si soy free me saco una cuenta free entro y quiero entrar al premium me va a decir que pague ya como pasa aquí por ejemplo acá cuando yo me quiero ir a suscríbete inmediatamente ya me manda a pagar ah bueno todavía necesito loguearme entonces me logueo por ejemplo con facebook y una vez logueado me dice bueno ah bueno si estoy logueado y ya pagué no hay problema un sordito a entrar ¿ves? y como no he pagado me pide que pague ya bueno este video lo hago porque algunos me comentaban que tenían problemas para correrlo ya vieron que en el interaide es fácil ahora vamos a hacer una pausa y lo vamos a mostrar corriendo en el STS que es como un eclipse que es también muy popular en muchos lados para que no tengan ni un problema aquí en el en el caso del STS lo que ustedes van a encontrar es que bueno primero hay que importarlo ya primero hay que importarlo vamos a proyectos existentes maven no van a tener ni un problema para importarlo aquí creo la mayoría conoce como importar un proyecto con el eclipse vamos al do check vamos a la aplicación ¿no? acá está el pon bueno le damos lo reconoce y lo importa entonces ya va a acelerar un poco porque ya la mayoría las bajó por medio del intel así que básicamente vamos desplegando el proyecto está ahí y el tema que ustedes tienen que tener en cuenta nada más es el siguiente ah omití que acá hay un SQL hay que correr estas tablas ya para que corre para que el Spring Social funcione Spring Social es el proyecto de Spring que permite justo ese trabajo con Facebook con LinkedIn con Twitter ¿no? y ahí este pero si no corres estas tablas ya si no corren ustedes estas tablas van a tener problemas después para para correr la aplicación ¿no? entonces en DoChef ¿no? asegúrense de tener las listas para correr ¿ya? ahí ya existe dice ¿no? stop entonces bueno ya las creo ok perfecto entonces una vez corridas esas tablas aquí en el caso del proyecto ya estaría configurado pero lo que pasa es que como ustedes tienen una una instancia del Tomcat que va a correr para el Tomcat que en ese momento esté configurado miren bueno esto es lo que encontré en Eclipse ¿no? en Eclipse tú tienes un Tomcat que en este caso vamos a ver si es el mismo Tomcat que tenemos ahí ¿ya? vamos a crear Chopping y ustedes van a ver ahí la la ruta del Tomcat y van a runtime sí pues es la misma ruta ¿ya? pero el el server ojalá que haya generado una copia del server del Tomcat si no tú vas a tener que aprovechar también aquí para escribirlo si no te da el problema ah excelente mira ahí está ah no pero está otro está con postgres ¿no? entonces hay que comentarlo hay que comentarlo para que no haya ningún problema ese debe ser de otro ejemplo que tengo acá ¿eh? entonces lamentablemente como estás corriendo dentro del IDE él crea su como una especie de tonga clonado ¿no? entonces si bien le sirve la referencia que le haces ¿no? de donde está tu directorio pero él necesita este de aquí ¿no? entonces nosotros aprovechamos no hay problema le ponemos este de acá para que ahora sí dentro del IDE de CTS ahora sí pues ¿no? ok entonces si ustedes dan cuenta ahora me toca la surta apuntando al de MySQL entonces ya si yo lo corro aquí ya correría dentro del del IDE STS ¿ya? con esto creo que ya estaríamos listos para que ustedes no tengan ningún problema corriendo esta aplicación y puedan colaborar con nosotros con sus pull requests o utilizarlo para algún proyecto que ustedes tengan nuevamente aprovecho estos últimos minutos para comentarles que tenemos una academia www.yoedice.pe y nosotros siempre estamos dictando también talleres ofrecemos pues toda la tutoría código fuente material como para que usted terminando el curso pueda hacer un desarrollo web y adoptar proyectos en el mundo Java muchas gracias espero que les sirva mucho esta demo su amigo José Díaz se despide gracias gracias gracias